Hola chicas, bienvenidos al canal. En este video les quiero estar mostrando el procedimiento del micro blinding. En este momento voy rumbo al salón de belleza donde hice la cita para hacerme micro blinding. Aquí estamos. Estoy ya en el cuartito con la muchacha. La muchacha me está poniendo aplicando cremita. Dijo que para que no me doliera mucho antes de meterme la aguja. Entonces, bueno vamos a ver. Ojalá no me duela mamita. Ojalá no me duela. Porque las primeras dos veces que ya me lo hice, ya me lo hice dos veces anteriormente. Y si me dolió mucho. Me dolió mucho las primeras dos veces. Hoy, ¿saben aquí ya la muchacha ya empezó haciéndome el proceso? Y no, no duele nada. Me puso bastantita crema y no me dolió mucho, la verdad. Tenía la mano bien suavecita. No sentí mucho dolor. Y mire qué bonitas quedan. Bien bonitas me quedaron. Chicas, y bueno. Aquí estoy ya listándome. 40 días después tuve que regresar al retoque. Tenían que retocármelas de nuevo las cejas para perfeccionar. Si me faltaba algo que retocar. Y pues aquí me estaba listando. Ya para irme para el salón. 40 días después, chicas. 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 Y bueno, ya estoy lista. Espero me acompañen hasta el final. Y bueno, después de 40 días aquí estamos de nuevo en la misma camita donde empezó todo. Aquí la muchacha ya me aplicó otra vez la crema para que no me duela mucho cuando ella me ponga aguja. Y así se ve el cuartito donde lo meten a uno. El cuartito misterioso. Y me van a estar haciendo lo mismo prácticamente. Lo mismo de la primera vez. Pues ya salí. Miren que bonitas me quedaron. Bien bonitas. Miren que bonitas me quedaron. Miren que bonitas me quedaron.